Yo creo que Pablo Iglesias lo que demuestra es el pensamiento comunista en todo su grado. Hablábamos siempre de que el comunismo utiliza la mentira como alma revolucionaria. Ya sabes que el pensamiento y comunista... Sí, bueno, la ideología, ¿no? Casan mal. ¿Y qué es lo que pretende hacer esta gente? Lo hemos adelantado un poquito antes. Es, como el calamar, echar la tinta para que no se vea el auténtico desastre que han creado ellos. ¿Quién es el responsable de las residencias? Porque cogieron todas las competencias a nivel nacional con el mando único. El señor Pablo Iglesias. La gestión de las residencias ha sido un auténtico desastre. Y además lo han justificado de siguiente forma, que las residencias privadas han sido donde más ha muerto la gente. Es que que yo sepa una residencia no es un hospital. Eso para empezar. La residencia donde vive la gente, pues tienen algunos elementos sanitarios que pueden ir ayudando a los ancianos, pero cuando las residencias estaban pidiendo ayuda urgente al Ministerio de Sanidad y, lógicamente, a este irresponsable, no hacían absolutamente nada. Y este señor se cogía y se escondía debajo de la alfombra y luego, cada vez que había alguna buena noticia que dar, pues intentaba coger todo el protagonismo. Si es que el que ha intentado hacer más propaganda y aprovechar el estado de alarma ha sido el señor Pablo Iglesias Turrión. Es que este señor lo que demuestra es tener muy poca ética y moral y lo que demuestra es ser una persona mala en todo el sentido de la palabra. Y ahora pretende utilizar de cabeza de turco a la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid ha sido, es evidente, los dos lo dicen, la comunidad donde más muertos ha habido. Y ahora van a ir a por la comunidad con toda su fuerza. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer ya la derecha de una vez?